Hola, este es el primer video de la lección 2 donde vamos a introducir el problema de segmentación es un video corto, el segundo video de la lección 2 es un poco más largo donde ya entramos en detalles más técnicos en este video lo que primero vamos a mencionar es un modelo muy general de visión por computador, luego vamos a introducir el problema de segmentación como tal y vamos a dar una serie de definiciones preliminares que necesitamos para comprender el tema primero necesitamos un modelo de visión es decir, un marco de referencia sobre el cual nos podemos basar para analizar los problemas asociados con visión esto es algo general, que vamos allá del problema particular de segmentación y que nos va a permitir en varios momentos del curso analizar ciertos problemas desde este punto de vista aquí lo que les voy a presentar es un modelo de visión propuesto por Palmer, pero que a su vez él se basó en el modelo de David Marr el científico que hablamos la vez pasada David Marr propuso una manera de analizar los problemas en tres niveles que ya vimos la vez pasada Palmer es un científico más de visión biológica y lo que él pretende es a nivel computacional o sea, el nivel de mayor abstracción como podemos ver los problemas de visión él lo que propone basado en el modelo de Marr es que a partir de la imagen proyectada en la retina o en la cámara o el sensor lo primero que va a ocurrir es un procesamiento basado en la imagen propiamente lo que vamos a decir un procesamiento en el nivel de la imagen aquí lo único que tenemos de información es prácticamente el contenido de cada píxel su posición y su valor de color por decirlo así a partir del procesamiento basado en imagen podemos analizar por ejemplo similitudes entre píxeles vecinos y cosas de ese tipo la salida de ese procesamiento podemos pasarlo a un procesamiento basado en superficies aquí ya empieza a introducirse conocimiento adicional que vimos la vez pasada que ese conocimiento o esa información o esos datos adicionales nos permiten regularizar el problema ok entonces aquí para regularizar bien, estos datos y estas informaciones usualmente se pueden basar en conocimiento sobre el proceso de formación de imágenes concreto que estamos usando por ejemplo bajo qué condiciones de luz o qué tipo de configuración de escena estamos usando ese tipo de informaciones los podemos usar aquí para encontrar superficies de objetos los objetos en general que ya queremos reconocer o que queremos entender están formados por diferentes superficies así es que en el procesamiento procesamiento basado en objetos también vamos a tener información o conocimiento que vamos a introducir para regularizar el problema los objetos usualmente van a estar compuestos por varias superficies entonces cómo combinar esas superficies en objetos es parte de este nivel de procesamiento a su vez algunas superficies que visualmente parecen pertenecer al mismo objeto puede ser que pertenezcan a objetos diferentes objetos separados y también esta información adicional a este nivel tiene que corregir eso de hecho observen que siempre en el modelo hay rutas de realimentación el objetivo de estas rutas es corregir hipótesis falsas que provengan de los procesamientos de menor nivel el último nivel de procesamiento basado en categorías su propósito es tanto reconocer clases de objetos o sea ver objetos a un nivel más abstracto por ejemplo no distinguir un automóvil en particular un modelo de automóvil ya sea un yo que sé un un SUV o un pick-up sino reconocer en particular esto es un automóvil ese tipo de análisis ocurre en el procesamiento basado en categorías así como también este procesamiento basado en categorías busca relaciones entre objetos en una imagen ok bien este modelo entonces nos va a permitir observar los problemas de visión a diferentes niveles vean que aquí no estamos diciendo cómo exactamente vamos a hacer las cosas estamos a nivel computacional o sea el nivel de mayor abstracción en particular el problema de segmentación se presta para ser analizado bajo este marco la segmentación en general va a ser el proceso que tenemos de tomar una imagen que captura alguna escena con diferentes objetos y de separarla en regiones que tienen un interés particular para la aplicación en particular aquí el tema clave va a ser esto de interés para la aplicación es decir las regiones en las que queremos separar las imágenes pueden variar dependiendo de qué es en concreto lo que necesitamos en una aplicación en esto entonces hay grandes dificultades por ejemplo si queremos segmentar una imagen para uso humano tendremos problemas como esta famosa imagen que si ya algunos de ustedes la habrán visto ya reconocen inmediatamente lo que tiene si nunca han visto esta imagen pues lo más probable es que solo estén visualizando muchísimas manchas negras sobre un fondo blanco pero si yo les digo bueno para la aplicación necesito saber qué animal está aquí entonces ya ustedes empiezan a buscar aquí qué animal podrá ver y es el contexto de la aplicación la que dice yo les puedo dar muchísima más información y les puedo decir que aquí hay un perro e incluso que hay un perro dálmata ok entonces un proceso de segmentación de imágenes si estamos trabajando a nivel de objetos o de categorías los más altos niveles de abstracción deberían producirnos un resultado como como este ok aquí ya separamos el perro dálmata del fondo ok y eso está ocurriendo a nivel de objetos o sea eso es nuestro mayor objetivo en visión por computador es lograr que sistemas hagan este tipo de segmentación sin embargo con el modelo de Palmer podemos ver bueno llegar a esto es bastante complejo necesitamos primero analizar la imagen para ver cómo la podemos segmentar después unir superficies que pueden pertenecer a objetos y posteriormente combinar esas superficies en objetos pero ya en este problema vemos lo difícil que es puesto que aquí solo tenemos dos colores por ejemplo y no hay exactamente bordes es un proceso de regularización extremadamente complejo lo que ocurre en el cerebro para poder distinguir el animal en esta imagen bien entonces vamos a hablar así como en el modelo de Mark Palmer que es este que tenemos aquí vamos a hablar de segmentación en tres niveles primero segmentación a nivel de imagen que es cuando nos estamos moviendo en este sitio vamos a hablar de segmentación a nivel de superficies que es cuando introduzco conocimiento del contexto para poder encontrar superficies y por último que es el sueño o el objetivo o la meta de la visión por computador será el procesamiento basado en objetos cuando ya queremos encontrar objetos que tienen un cierto significado de mayor nivel en segmentación tal vez ya no podemos hablar de procesamiento basado en categorías porque aquí lo que se busca es estimar relaciones entre objetos ya esos son procesos a otro nivel cognitivo digamos que ya no es particularmente partir la imagen en sus objetos constituyentes en esto ustedes van a encontrar cientos de diferentes definiciones de lo que es el proceso de segmentación todo el mundo está de acuerdo que es tomar una imagen y partirla en regiones el punto es que relación tienen las regiones con los objetos en lo que varían los autores por ejemplo un error frecuente que ustedes van a encontrar en la literatura técnica de segmentación es intentar que un proceso que está totalmente basado en la imagen o sea que no usa ningún conocimiento aparte para regularizar produzca resultados válidos en el nivel basado en objetos eso es un error conceptual desde el principio porque no es posible resolver este problema con únicamente información a este nivel necesitamos introducir para poder hacer eso necesitamos llegar hasta estos niveles que están usando conocimiento o datos o información adicional para poder lograr aislar los objetos ya a un nivel más elevado de segmentación al final del curso cuando veamos reconocimiento de objetos vamos a poder ver esa parte aquí vemos un ejemplo de un artículo de hace dos años o tres años donde se está haciendo un proceso de segmentación aquí no crean que está basado en la imagen este es lo que se llama un proceso supervisado ahora vamos a repasar esto otra vez o sea un humano la computadora produce primero este tipo de segmentación a nivel de imagen donde se define algún criterio que diga que estas regiones deben ser así como están aquí y luego un humano le dice bueno yo quiero por ejemplo que esto sea fondo así lo marca así como lo estoy marcando aquí y yo quiero que este sea otro objeto y entonces la propuesta de Ningeral es cómo hacer para que esa información que le dice el usuario de cuáles regiones le interesan poderla tomar en cuenta para segmentar a este nivel que es un nivel de objetos ok aquí la información del contexto la está introduciendo un humano en el proceso o sea en ese tipo de segmentación supervisada estamos a este nivel porque una persona o un humano es el que está introduciendo esta información para regularizar el problema bien ¿qué viene primero? viendo esos ejemplos que acabamos de ver la segmentación o el reconocimiento aquí estamos frente a una de las mayores paradojas de la visión por computador y es que para poder segmentar objetos donde objetos me estoy refiriendo a algo con un alto nivel de abstracción para segmentar esos objetos tengo que reconocerlos para poder decir este es el tucán donde yo les digo a ustedes aquí donde está el tucán bueno necesito saber qué es un tucán ok y tengo que encontrar qué en la imagen se parece a un tucán para poder reconocerlo y segmentarlo el otro problema es que usualmente para reconocer objetos necesito segmentarlos para saber qué características o qué regiones pertenecen al objeto entonces ya varios autores han propuesto y han indicado que en realidad la segmentación y el reconocimiento son dos caras de un mismo problema bueno al final del curso vamos a ver el reconocimiento con características locales permite tal vez obviar la segmentación cuando sea posible pero aún así ese tipo de reconocimiento nos va a permitir apoyar la segmentación para darle más información sobre el contexto bien entonces como les comentaba vamos a tener al igual que o más bien adoptando términos usuales del reconocimiento de patrones vamos a tener segmentación supervisada y no supervisada en este contexto de segmentación lo que nos vamos a referir con métodos supervisados es que hay una persona un usuario un humano que interactúa con el proceso algorítmico de forma interactiva bueno obviamente interactúa con el proceso indicando qué partes deben ser de uno u otro objeto esto es muy muy usual los métodos supervisados en el área médica donde un médico especialista tiene alguna radiografía o alguna secuencia de imágenes de resonancia magnética o de tomografía axial y en esas imágenes él sabe por ejemplo qué secciones no son de su interés y él puede marcar y él puede guiar un poco al computador para que le ayude a delimitar áreas problemáticas digamos en las imágenes luego están los métodos no supervisados que son más lo que nos interesa encontrar que son métodos que funcionan 100% automáticos que no requieren que nosotros indiquemos ningún ninguna información adicional simplemente le damos la imagen al programa y él nos produce las regiones que la constituye bien vamos a presentar algunas definiciones preliminares que vamos a estar utilizando definiciones un poco más matemáticas esto es repaso del curso anterior un pixel para nosotros va a ser un par ordenado e viene de elemento porque pixel de hecho viene de picture element o sea un elemento de la imagen y estos elementos o pixeles van a estar conformados por dos partes un vector p que me da posición y otro vector c que lo que me indica es la característica característica puede ser por ejemplo el color algún descriptor particular de textura intensidad de gris puede ser bordicidad o cualquier característica de un pixel en particular eso va a ser el pixel bien la posición en este curso vamos a asumir siempre bueno excepto en la parte de imágenes 3D que está tomada en una rejilla 2D que es a su vez un subconjunto de N2 a que me refiero con esto si aquí tenemos las imágenes esto sería Y esto X usando la notación convencional y la rejilla de números naturales pues vamos a tener puntos por acá y bien va a conformar un rectángulo que va a ir de aquí desde 0 hasta A1-1 y esto de 0 a A2-1 que nos define la rejilla de definición de la imagen las posiciones solo van a poder estar ahí esto podemos generalizarlo a más dimensiones simplemente ya no es en G2 sino en G3 y esto es un subconjunto de N3 bien imágenes vimos en el curso pasado que podemos verlas desde diferentes perspectivas como matrices como conjuntos como señales etcétera etcétera como funciones bien aquí la definición de una imagen vamos a tener que la imagen Y es un conjunto finito no vacío de pixeles tal es que si E sub y es un elemento de la imagen y también E sub j es un elemento de la imagen y estos dos pixeles tienen el mismo vector de posición entonces eso implica a su vez que estos dos vectores de características van a ser iguales o sea esto lo que me quiere decir es que no vamos a ver si dos pixeles con diferentes posiciones son siempre diferentes ok la posición cualquiera que sea siempre va a estar en la rejilla y el número de elementos en la imagen o la cardinalidad de la imagen va a ser igual a la cardinalidad de la rejilla ok si queremos representar la imagen como función que a veces nos va a ser muy útil pues simplemente lo que vamos a hacer es representar la imagen como una función vectorial o sea que va a mapear la rejilla al vector a un vector del espacio d-dimensional de características ok de modo que si e sub i es un elemento de la imagen o sea el par ordenado de posición y características entonces quiere decir o este elemento va a ser elemento de la imagen si solo si este elemento de la imagen está dado por el par de posición y por la función evaluada en esa posición que me va a devolver el color del pixel o su característica ok bien esta función es vectorial lo que quiere decir que asume para cada posición un vector de valores donde cada una de las dimensiones de ese vector por ejemplo f sub i lo podemos descomponer en f sub 1 f sub 2 hasta f sub d donde d es la dimensión del espacio de características cada uno de estos se va a denominar canal de la imagen ok bien una región es simplemente un subconjunto no vacío de la imagen o sea es un conjunto de pixeles o un subconjunto de todos los pixeles que tiene la imagen en general la región no necesita ser topológicamente conexa es decir si tenemos una imagen yo puedo decir que mi región uno va a ser este pedazo de aquí otro pedazo por allá un pixel perdido por aquí y otro pedazo por allá o sea en general matemáticamente yo nada más necesito que las regiones sea un subconjunto de los pixeles de la imagen no hay restricciones con respecto a la conexión que tiene que tener esa región diferentes métodos si pueden imponer diferentes restricciones o restricciones adicionales a la definición de lo que es una región y es típico por ejemplo que las regiones deban ser conexas o sea una región en una imagen solo puede ser un pedazo único y ya otro pedazo de la imagen sería otra región bien ¿qué es la partición de una imagen? una partición de una imagen va a ser un conjunto de n regiones ok que vamos a denotar con r sub i con i de 1 hasta n tal es que la unión de esas regiones me va a devolver la imagen pero ninguna región tiene pixeles en común ok o sea si yo hago la intersección de dos regiones da 0 o sea por ejemplo si esta fuera mi imagen una partición podría ser esta región con esta otra región otra región por acá esta puede ser la región 3 esta la 1 esta la región 2 y esta la región 4 por ejemplo ok donde la imagen está partida en un número de regiones tales que la unión de todas esas regiones me devuelve la imagen pero ninguna región tiene elementos en común con otra ok hay particiones que van a ser más finas que otras y con eso vamos a denotar que son particiones que tienen regiones más pequeñas o más regiones que otras ok vamos a definir ahora un poco abstracto términos para poder movernos en el modelo computacional para poder movernos en el nivel de objetos ok entonces vamos a definir un objeto es una entidad del mundo real con significado específico en el contexto de una aplicación ok si ustedes están haciendo una aplicación industrial por ejemplo para verificar componentes electrónicos en una placa electrónica entonces los objetos allí serán por ejemplo resistores condensadores bobinas circuitos integrados diodos etc etc esos serán los objetos ok cada objeto lo vamos a identificar con una etiqueta o sub i que puede ser bueno etiqueta es un término general podemos asumir simplemente números objeto 1 2 3 4 o ya podemos usar palabras claves atómicas que me denotan eso diodo condensador resistencia etc etc a fin de cuentas en el computador tarde o temprano eso va a ser traducido a un simple índice o un número ok el conjunto de todos los objetos válidos para la aplicación los vamos a denotar con omega mayúscula ok esto de hablar del contexto de aplicación nos permite por ejemplo que el fondo va a tener una única etiqueta y que es fondo fondo es todo aquello que no nos interesa o sea podemos tener una imagen imagínense que ustedes están diseñando un sistema de captura para juegos de video que ya no usa el Kinect por ejemplo sino que usa una simple cámara entonces ustedes tienen que detectar el objeto de su interés es la persona que está ahí tal vez los objetos que ustedes quieren segmentar o reconocer van a ser manos brazos torso etc etc y el fondo todo lo que no sea esa persona pues ustedes le pueden asignar la etiqueta cero de hecho usualmente se le asigna la etiqueta cero a todo lo que es fondo o sea aquello que no interesa ok vamos a definir un operador de reconocimiento esto es como una función mágica L que cuando nosotros le presentamos una región a esa función o sea cuando hacemos L de la región como por obra de magia esta función nos va a devolver el subconjunto de etiquetas de objetos que se encuentran mostrados en esa región ok no importa ahora cómo podríamos hacer eso simplemente asumamos que L es un operador que nos devuelve así un conjunto de etiquetas que sabemos que esa región está mostrando por decirlo así ok entonces una definición de segmentación ya digamos a nivel de objeto va a ser que la segmentación S de una imagen Y va a ser una partición de la imagen o sea un conjunto de regiones tal es que el operador de reconocimiento sobre cada región solo me da un objeto o sea no me está produciendo varios objetos para una región y la cardinalidad de esa segmentación es mínima ok esta condición lo que me está asegurando es que cada región se asigna un objeto o sea que yo no tengo regiones con varios objetos porque no tendría sentido segmentar así la segunda condición lo que nos dice es que cada objeto vamos a ver que que yo no estoy sobre segmentando ahorita vamos a definir que es eso o sea yo no tengo innecesariamente un objeto partido en varias imágenes ok el problema que tenemos es que usualmente la implementación real ya de este operador L va a requerir que segmentemos la imagen de previo pero vean que la segmentación en sí está definida en términos del operador L ok aquí estamos otra vez con esta paradoja de investigación que esta paradoja existe particularmente cuando estamos hablando de segmentación a nivel de objetos sobre segmentación y sub segmentación hablamos de sobre segmentación cuando tengo muchas más regiones que necesario o sea el número de regiones con que yo parto la imagen es mucho mayor al óptimo ok cuando tenemos sobre segmentación se mantiene la segunda condición perdón la primera de que la cardinalidad para todas las regiones el número de objetos que se muestran en esa región siempre se mantiene uno ok de hecho vean que el caso extremo de sobre segmentación es decir que cada pixel es una región ok en ese caso siempre cada pixel va a pertenecer a solo un objeto pero no tiene ninguna utilidad o sea esto es importante para no tener que sobre segmentar bien vamos a hablar de sub segmentación cuando tenemos menos regiones que el óptimo es decir va a haber al menos una región que cubre varios objetos a la vez ok entonces a nivel de objetos siempre vamos a luchar contra la sobre y contra la sub segmentación bien en esta lección introductoria lo que vimos fue el modelo de visión de Mark Palmer con sus cuatro niveles vimos que la segmentación la podemos analizar desde ese modelo de visión y dimos algunas definiciones preliminares que vamos a usar en la segunda parte de esta lección de visión de visión